La idea del aquí y el ahora es uno de los principios más importantes para el goce de la vida misma. La paz interior a veces se ve perturbada por nuestros pensamientos y nuestras emociones que nos alejan del momento presente. Aquí 5 consejos para que aprendas a desarrollar tu capacidad de vivir aquí y ahora. Número 1. Planea mejor. Al organizarte podrás destinar el tiempo correcto y justo a cada tarea, de tal forma que un pendiente no te distraerá del presente. Número 2. Más que preocuparte, ocúpate. Muchas veces invertimos nuestra energía mental en proyectos que hemos dejado inconclusos. Mejor dedícate a cerrar ciclos y a ser feliz. Número 3. Busca que tus motivaciones sean auténticas. Pregúntate si tus motivaciones son honestas. ¿Realmente inviertes el precioso tiempo de tu vida en lo que verdaderamente anhelas? Número 4. Entrena tu atención. La atención es una habilidad mental que puede desarrollarse. Ya en otras ocasiones te platicaré de algunos ejercicios para que aprendas a enfocarte. Mientras tanto, Google puede ser tu amigo. Y número 5. Ten conciencia de tu propia existencia. Tú eres más. Ten presente que eres un ser con distintas facetas. Vivir aquí y ahora es tan importante que muchas disciplinas se han dedicado miles de años para cultivarla. Y ellos, ellos no pueden estar equivocados.